Si a usted le encanta ir a la playa y disfrutar del sol, el agua y la arena, pues a otros también. Por eso es importante que si traes artículos que se convierten en basura, te los lleves contigo. El problema de basura que tenemos afecta el ecosistema marino y tiene consecuencias fatales en los organismos. Hace apenas varios años atrás tuvimos una ballena que murió, tenía no sé cuántas libras de plástico en el estómago. Así que además que afecta a los arecifes de coral, que son definitivamente lo que alimenta los océanos y nuestra primera defensa para la erosión costera, entre muchas otras cosas. Como es un problema tan grande, el Departamento de Recursos Naturales estará repartiendo bolsas de basura y redoblando la vigilancia durante la noche de San Juan. Si usted trae basura consigo, aunque sea un desecho pequeño como este plástico, eso puede provocar grandes daños al medio ambiente. Además, próximamente también le va a costar al bolsillo. Muy pronto también comenzarán a multar a todo el que arroje o deje basura en la playa. Estamos haciendo los acuerdos con la policía para hacer operativos y el que me vamos botando basura lo vamos a multar. ¿Eso podría comenzar cuándo? Ya, va a comenzar ya. No obstante, vamos a estar haciendo operativos alrededor de toda la isla. Que eso, pues, después de la noche de San Juan, lo vamos a estar anunciando. Las multas serán entre 500 y 2 mil dólares por incidente y le podrán multar también por violar otros estatutos del municipio donde se encuentre. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.